... ... Esto es como lo mismo... ... 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 Oye, los chiquillos..., no sé a dónde se queda tema cables... ... Tienen que estar... ...por allá, yo creo. Yo creo que bajaron a la otra cosa. Puede ser. Bueno... ...